Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, porque yo aquí estoy bien. Y hoy vamos con los mismos del team. Isaac. Yo soy A. Y hoy estamos haciendo, en el team vamos a hacer un nuevo reto. El reto del chicle picante. Chicle picante. ¿Qué trae el chicle verde? Este chicle se mira de menta, pero en realidad no es de menta, chicos. En realidad este chicle no es de menta. ¿Ustedes quieren saber de qué es? Bueno, sepan. Es de chile revuelto con menta. ¿A quién carajo se le ha ocurrido crear un chicle así? ¿A nadie carajo? ¿A nadie? Sí, porque ya los crearon, güey. Entonces, ya está hecho. Acá estamos en que me estaban comprando otros chicles en una motodaxi, pero ya está la pulvería atrás. Este man, este man, ustedes vieron todos los videos del team, no los subo, pero bueno, chicos, este chiqui, por decirlo así, es la hostia, por decirlo en español. Es la hostia, por decirlo así, es la hostia, por decirlo así, este chico es problemático, igual a este otro, es problemático. Y pues nada, chicos. Él también, él también. No le paremosla. Bueno, chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el reto. Un chico de chilito picantito. Y qué rico, chicle picante. Y qué rico, chicle picante. Somos amigos de Fernanfloo. Somos amigos de Fernanfloo, es cierto. Este chico tiene razón. Y chicos, denle un like. Un gran like. Y les parece que somos guapos. Bueno, momento de captura. Bueno, ya le dieron captura. Bueno. Qué me digan. Bueno, son mentiras, chicos. Y mañana. El reto de la cebolla. Ahora en la noche hay un nuevo video. Visitaremos la casa embrujada. Está como a 20 kilómetros de acá. No, no. Mucho, mucho, mucho. Digamos mucho. 10, 10. 10. Sí, uno 10. Bueno. Chicos, vamos a darle. Bueno. Vamos a jugar piedra, papel o tijera. El perdedor se tiene que comer un chicle picante. Acá están los tres. Un chicle picante, ¿vale? Dale, Diego. Este, bueno, pues. Dale, papel o tijera 1, 2 y 3. No, no, no. Este chico, es que es lo que le pide. Problemático. Dale, papel o tijera 1, 2 y 3. Dale, papel o tijera 1, 2 y 3. Uy, chicos, te ha tocado comerte un chicle. El blanco. Era maestro lo que di. Sí, miren. El blanco. Chico, pica Cuando sea mi turno, chico Bueno, ahora Chico, me va a arruinar el protector, chico Te veo, chicle Muy picante He vivido hasta las 5, 5 y pico Solo es una tontera, yo me invento Chico, también va a haber canción en el canal Ya la escribí Bueno, chicos, pásate para el otro lado, que vamos a hacer una partida Bueno, chicos, lo voy a dejar grabando un ratito Yo lo voy a hacer un ratito Bueno, chicos, vamos a jugar Espera, papá, tijera, 1, 2 y 3 y ya Oye, chicos, le ha tocado comerse un chilito Vente para acá, vente para acá para la cámara, chicos Un chilito, ¿vale? Chilito, rico Espérase, espérase, se lo vamos a sacar Ven a comprar más Ven a comprar más, chicos, y la pulpería la tenemos a la par La tienda La tienda La tienda Aquí en los comentarios Aquí en los comentarios Me dicen Más confíte Bueno, chicos, esto sea cuanto bueno Bueno, 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 bueno Oiga, chicos, chicos Ah, no, pero todavía falta el mío Todavía falta el mío Porque viene conmigo Puedo, piedra, papel o tijera Todos los que habéis botado Todos los que habéis botado Chicos, habían grabado la tierra, chicos El teléfono se me ha caído Bueno Chicos, el teléfono se me ha caído, chicos Mi cámara se me ha caído, güey Estaba grabando la tierra Pero, bueno Va a tocar Chicos, espero que Que este video les guste Pero, pero falta este Sí, falta yo comer chicle Y cantito Nada, chicos Les quiero avisar que Que mañana En la mañana Poner este chicle ahí con ellos Bueno Vamos a jugar Que a mí me ha faltado comer el chicle Y depende A ver si Vaya Tierra papel Tierra papel Tierra papel Una Vencida Momento de capturas El crack Vencido Lo de comer Me dan bien la vuelta, compa No, que chico Yo me como el chicle, así Lo cambié en la bolsa también Chicos No, díseme No, díseme No, díseme Acá tenemos más Podemos grabar más videos Como vamos a Disculpa que les hablo con la boca llena Como vamos a grabar más videos Si en el mismo Lo podemos grabar Porque es el mismo Correcto Y Hey Más compa Espero que les haya gustado este video Les invito A suscribirse A like A darle like Si les gusta el video Y que toquen la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y si no Y si no Y si no Y si no En el reto de la cebolla No vamos a estar con Fernan No podemos estar con Fernan Chicos Porque Fernan Está En su gira Nosotros nos quedamos aquí Pero bueno Vamos con el reto de nuevo Ahora chicos Les ha tocado jugar Así Así Miren Ahora ya no va a ser Tierra, papel o tijera Vamos a hacer Así Nos vamos a dar Una reunión Y el que llore Llore no Si no calcela Agacha 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 Pero voltea a ver A la cámara La cámara te tiene que ver Siempre Y vamos a ir Bueno chicos El reto picantito Ven tú chicos Es penalti Falta de vitamina chicos Vaya Da permiso chicos Chicos Hago permiso Tenéis que ver a la cámara ¿Vale? Voltea a ver a la cámara Voltea a ver a la cámara Espérate Voltea a ver acá Es que tú no volteas Ay Que feo ahorita en estos niños Excepto que soy mía Pero no es para tanto Pero me apóximo Y hasta la muerte Y hasta la muerte Y si Me hicieron desprevenido Ven tú de nuevo Ven tú de nuevo Porque son dos por cada uno Seguro traigame agua A mí también Le traigame Le traigame Le traigame agua Ya Porque Y para los tres Que han acabado Espérate Espérate Toma Voltea a ver a la cámara Voltea a ver a la cámara Aca le cayó la boca Sapo Sapo Chicos Esto pica Mucho A ver cuánto pico me queda Pero ya no voy a comprar más pico Después voy a comprar Con su propio pico ¿Cuándo anda? Chicos Les quiero decir que Si les ha gustado Este video Este video No se olviden de darle like Y suscribirse a este canal Como ya les di los pasos Cuiden el botoncito rojo Aquí abajo Activen la campanita De notificaciones Denle like Si les gustó este video Y dislike Si no les gustó Y bueno chicos Nada Venimos aquí En un solazo Que está haciendo Y Nada Con un solazo Bárbaro Y así les digo Chao Chao Chao